Bueno, voy a grabar este video mientras cocino mi almuerzo porque no encuentro otra forma de hacerlo sin parecer una pelotuda. Bueno, para los que no me conocen me llamo Yuli y vengo de TikTok, así que soy TikToker. ¿Qué pasa con todo? ¿Qué pasa con todo? Bueno, todavía no sé qué cocinarme, así que como que planeé esto un poco para el orto porque ya tengo la cámara, ya está grabando y como que tengo esta cocina vacía, sin comida y no sé qué hacer. Es como que este video ya arrancó mal, arrancó por el culo, pero bueno, nada. Me parecía medio inútil quedarme sentada hablando porque no creo que es lo suficientemente interesante como para ustedes. Entonces nada, voy a hacer mi almuerzo mientras hablo con ustedes. Bueno, creo que voy a hacer fideos con salsa de tomate, pero como no tengo tomate y tampoco tengo salsa hecha voy a usar esta, la vieja confiable. Así que nada, vamos a hacer fideos. Vamos a prender el fuego. Estuve procrastinando para hacer este video como, no sé, dos semanas, desde que me empezaron a decir que me tenía que hacer un canal de YouTube, así que lo estoy haciendo finalmente, así que no me peguen. Lo hice como les dije que me lo iba a hacer y para los que se suscribieron no los quería decepcionar, así que van a tener este video pronto subido. Y sí, obvio, porque ya lo están viendo. Soy muy estúpida para esto. Bueno, más o menos voy a contar cómo terminé en YouTube, tipo cómo pasé TikTok a ser YouTuber y cómo, nada, terminé acá. Mientras esto se hierve, supongo. Bueno, todo empezó cuando subí un video de una nueva forma de depilarse que inventó un compañero mío. Bueno, básicamente ese video llevó a las 10 millones de visitas en un par de días y, tipo, de todas partes del mundo. Fue muy loco cómo empezó a, nada, subir reproducciones. Para los que no saben o no tienen TikTok, TikTok tiene un algoritmo muy raro y muy particular, pero a mí me encanta para, nada, para ganar visitas y ganar suscriptores y todo eso. Vos tenés la parte inicial, que, digamos, sería el para ti, que es lo que le llaman el para ti, y después tenés los videos de las personas a las que seguís. Entonces, en este para ti, o en el for you page, es como que pueden aparecer videos de un montón de gente de todas partes del mundo aleatoriamente. Entonces, entre esos videos puede aparecer el tuyo y así medio que vas ganando un montón de visitas y la gente te empieza a seguir. Y con ese video empecé a ganarme como una base de seguidores en TikTok y después, nada, seguí subiendo videos. Bueno, vamos a ver. No sé cuánto necesito. Bueno, vamos a hacerlo a ojo. Creo que está bien. Bueno, y a partir de ahí después todo empezó como a escalar muy progresivamente. Básicamente, subí un video donde me medía mi pie con mi antebrazo. Tipo, tu pie mide lo mismo que tú en tu brazo. Y ese medio que también tuvo bastantes reproducciones, no tantas como el otro. Y terminó en varias páginas de Instagram también. Y después en los comentarios armó medio una discusión acerca de las personas a las que les gustaba mucho mi voz y a las que la odiaban. Porque ese fue el primer video que subí hablando y con mi voz. Entonces medio que... Ay, esto se me está prendiendo. Nunca hagan un video hablando y cocinando un mismo tiempo porque no funciona. Bueno, entonces ahí empecé a seguir subiendo videos hablando y la gente también seguía comentando acerca de mi voz. Y medio que también empecé a ganar seguidores por eso. Tipo, por empezar a subir videos hablando y con otro contenido. Y después las cosas se volvieron un poco más interesantes en este último tiempo. Y eso fue lo que me terminó llevando a subir... Va, a hacerme este canal de YouTube. Arranqué con una serie nueva en mi cuenta de TikTok donde básicamente leía mi diario íntimo de cuando era chica. Que fue más o menos una movida que arrancó Marti Benza, creo, no estoy segura, pero que Marti Benza la hizo en YouTube. Y a la gente de TikTok también le gustó. Pero para los que no tienen TikTok, los videos solamente pueden durar un minuto. Entonces en un minuto medio que no tenés mucho para hablar o para contar. Entonces a la gente que les gustaba mis videos, que les gustaba esta idea de leer mis diarios íntimos de cuando era chica. Y también lo que hacía era reaccionar a publicidades viejas o hablando de cosas viejas, tipo desbloqueando recuerdos. Me pidieron que me haga un canal de YouTube para hacer videos más largos acerca de eso. Entonces nada, acá estoy. Y eso es más o menos la historia de cómo termina acá. También con todo el tema respecto de mi voz y de la gente que le gustaba mi voz. Me pidieron que me haga un canal de YouTube para hacer ASMR o ASMR y todo eso. Pero no sé, puede ser, no descarto nada. Este canal puede llegar a ser muy random y puede tener cosas muy random porque me gusta hacer un montón de cosas. Así que tal vez mañana, no sé, termino haciendo un tutorial de maquillaje o de cómo cocinar. Bueno, vamos a tirar los fideos a la olla porque ya está hirviendo el agua. No sé la verdad cuánto esto voy a comer porque mucha hambre no tengo, pero... Los tiré todos. Estuve evitando grabar el video por un montón de tiempo porque no encontraba la iluminación o porque, tipo, estaba muy fea para grabarlo. Pero, no sé, tipo, me animé y lo hice porque siempre tuve muchas ganas de hacerme un canal de YouTube, tipo, para hacer cualquier cosa. Antes tenía ganas de hacerme un canal de maquillaje, tipo, y maquillarme y hacer cosas así. Después hice un par de vlogs en un viaje y todavía tengo esos videos, así que quién sabe, tal vez los termino editando y los subo. Pero todo con TikTok fue muy raro, tipo, escaló muy rápido y estoy muy contenta con todo eso. Tuve un año muy del orto, tipo, muy mal año. Y nada, es como que me ayudaron a cerrarlo, o a terminar el 2019 de una re linda manera. Así que se los agradezco a todos, en serio. Son lo más. Ah, me estaba muriendo de calor, gente. Tenía el teléfono a esto de caerse adentro de la olla con los videos. Eso hubiese sido, tipo, eso hubiese sido un desastre. Bueno, entonces, los meto medio en tema a los que no vienen de TikTok y no saben mucho de lo que estoy hablando. Pero, cuando leí mi diario íntimo, como les dije, había leído mi diario íntimo cuando tenía 8 años. Se ve que yo, de 8 años, estaba en un completo triángulo amoroso entre dos chicos que se llamaban Tomás y Mateo. Con Tomás seguimos siendo amigos, es más, somos compañeros de colegio. Y un secreto que no saben todavía es que Tomás es el chico que inventó la nueva forma de depilarse. O sea, Tomás es el responsable de mi primer video en TikTok que tuvo así como mucha repercusión. Y la pierna que ven en el video es la pierna de Tomás. Así que nada, ahí tienen un secreto nuevo que no sabían. Con Tomás somos amigos, nos seguimos llevando re bien. Hay veces que nos peleamos, pero lo normal. Así que va a haber un video con Tomás que ustedes me vinieron pidiendo. O sea, voy a grabar un video con Tomás eventualmente. Pero él ahora está en España. En España no. Ahora él está en Francia porque su papá trabaja ahí. Así que va a tener que volver de Francia. Yo después me voy de viaje a la playa y cuando vuelva recién. Así que van a tener que ser pacientes y esperar. Y con Mateo... Con Mateo es un tema. Porque Mateo es como que yo lo sigo cruzando. Creo que hasta que si ve los videos sabe que es él. Pero yo no le voy a hablar a Mateo todavía. Me da mucha vergüenza. Puede ser que le hable. Como puede ser que no. O sea, no tengo como mucha relación con él. Así que no sé, no prometo nada. Pero puede ser. Para los que no entienden nada de lo que estoy hablando sobre Tomás y Mateo. Abajo les dejo el link para mi TikTok. Mi cuenta de TikTok. Así que nada, vayanse a ver los videos de míos leyendo mi diario íntimo. Así que así no se sienten tan excluidos sobre el tema. Es bastante divertido por las palabras que usaba cuando era chica y cómo me refería a las situaciones. Así que es bastante interesante. Pueden ir a verlo. Se me rompieron algunos. Creo que es porque lo dejé mucho tiempo. Bueno gente, me voy a ir a comer esto que acabo de hacer. Quería subir este video por más que sea muy así por encima de muy así nomás. Antes de año nuevo para no dejar el canal tan vacío. Y nada, muchas gracias por el aguante, por suscribirse y por darme todo este amor que no me merezco. Abajo les voy a dejar mi Instagram y mi TikTok. Si me quieren ir a seguir ahí que voy a estar subiendo videos y fotos y lo que sea. Así que nada, muchas gracias a todos y los quiero. Suscríbanse.